Una de las grandes equivocaciones de los venezolanos es creer que Copey era de derecha, por ejemplo. Y realmente Copey era partido social cristiano, era la tendencia socialista de la iglesia desde hace 40 años. Los adecos le crearon fama a Copey de derecha, para ellos ser los reyes de la izquierda socialdemócrata. Pero en realidad, en la historia de Caldera y la historia de Copey es la de un partido también de centro izquierda, socializante. Y así gobernó las dos veces. Fíjate que los dos grandes acuerdos con la izquierda que hubo, fue entre los dos gobiernos de Caldera. La primera que hay lo que llaman la pacificación, que vuelven de las guerrillas y Caldera los incorpora al sistema democrático. Y la segunda vez es después del cipotazo de Chávez, que con el chiripero, chiriperan todos los partidos izquierdistas, que estaban en el sistema democrático, pero eran socialistas todos. Caldera los reúne a todos rompiendo él con su partido y los reúne a todos como plataforma electoral y monta a Caldera el segundo gran acuerdo de pacificación después de lo de febrero, etc. Yo les recomiendo que vean un video que a partir de una entrevista que le hizo Napoleón Bravo al hijo de Caldera, Andrés Caldera el menor, donde él habla de un portal que tienen allí de Copey y tal. Y entonces hay una especie de video resumen donde plantea perfectamente este tema de la eterna izquierda de Copey. Y pues cuando hay estas discusiones ideológicas, no es verdad. Y en última instancia, la raíz de esto es Vaticano II, es la doctrina social de la Iglesia, es la propuesta distribucionista de los curas de la Iglesia en esta era postconciliar, es la llamada teología de la liberación. Eso arranca muy fragmentariamente, muy en pequeño, con la visión de un cura llamado Camilo Torre, que fue guerrillero del del LN de Colombia. Pero más extendido era la propuesta de la de la izquierda cristiana brasileña del padre Bofi, de Helder Cámara, que eran los obispos estos partidarios de la de la militancia social de la Iglesia. El gobierno socialista de la Iglesia es Gular y es, digamos, después el retorno con el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula. Su origen es la Iglesia Católica, las llamadas comunidades de base. Estas cosas son muy, muy, muy conocidas en el cono sur. En Venezuela estamos como fuera de esos circuitos, pero si se va a fondo de las teorías y tesis que defienden los llamados cristianos, militantes de la doctrina social de la Iglesia, son tesis socialistas, son tesis socialistas también.